y pues muchas gracias a ti que nos mandas tus preguntas por supuesto a pregunta arroba robertamedina.com nuestro correo electrónico que decir también de nuestro canal youtube.com diagonal robertamedina donde están todos nuestros programas a tu disposición y por supuesto buscanos en facebook como sexo con roberta que siempre es un placer recibir tus preguntas que hoy nos dedicamos a responder una pregunta de una mujer y dice hoy recién vi un vídeo tuyo muy bueno tengo inquietudes sobre el olor del pene y la vagina y los lubricantes que es normal soy de chile antofagasta segunda región localidad del puerto de coloso bueno pues muchísimas gracias por escribir unos desde chile que es normal la es una muy muy interesante pregunta normal es el olor que ocurre regularmente tanto las mujeres como los hombres vaginas y penes bueno más que pene como en general todo el conjunto de los hombres tiene un aroma eso es indudable no entonces el aroma natural de cada persona lo que te puedo decir es que es diferente sin embargo si algo huele como algo descompuesto muy fuerte muy 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 oloroso este ácido con un olor muy muy fuerte no es significa que hay algún proceso infeccioso el olor se intensifica en la manera en el que el sudor deja de estar fresco no o sea el sudor conforme va pasando el tiempo y se seca y se queda ahí y la ropa y el estar todo cerrado entonces va haciendo que estos olores se intensifiquen si el olor después de bañarse no desaparece o disminuye radicalmente podríamos estar hablando de una infección no si este olor tiene como picos cambiantes donde de repente es muy fuerte y lo de repente baja y de repente es muy fuerte posiblemente también tendría que ver con algún infección no hay quienes el aroma natural de la pareja obviamente hay personas que lo tienen un poquito más bajito más light no y hay personas que lo pueden tener como un poco más intenso el aroma pero bueno hay personas que no les gusta este olor natural de su pareja y entonces deciden esconderlo o cambiarlo un poco no hay diferentes situaciones primero los productos higiénicos que son como spray desodorante que se usa para el área genital donde entonces lo pones después del baño y eso mimetiza un poquito el olor es importante recomendar que no se utilice talco sobre todo en las mujeres porque este talco puede subir y tener alguna implicación más en el nivel de las trompas de falopio y todo esto no entonces no es recomendable utilizar talco hay toallitas húmedas muy fáciles muy coquetas que hasta te venden individualmente en bolitas que entonces la abres ya limpias un poco y modifica un poco el olor no tanto para la mujer como para el hombre hay espuma que es como un mousse que se pone en el papel de baño lo limpias y bueno cambia el olor totalmente todos estos son productos que te pueden ayudar a hacer un cambio de olor instantáneamente hay algunos champús especiales para área genital que se utilizan durante la regadera y que al paso del tiempo van cambiando tu aroma personal y lo van mejorando no sin embargo si además de todo esto sigue sin gustarte pues puedes utilizar algunos lubricantes que tienen olor y sabor que por supuesto van a cambiar la percepción que tú tengas de los genitales de tu pareja importante tener presente que las mujeres no se debe utilizar nada que tenga azúcar porque esto puede favorecer la presencia de la infección de la cándida entonces tendrán que ser productos especiales que puedes encontrar en alguna tienda de juguetes eróticos que pueden servirte para que sea diferente el olor hay todos estos algunos bueno dicen que son libres de azúcar para favorecer que la mujer no le dé infecciones y por supuesto que son productos que puedes encontrar en esas tiendas especializadas trata de evitar mermeladas jaleas y cosas así porque bueno podrías estar generando una infección vaginal a las mujeres una pregunta de un hombre hola buenas noches quisiera hacerte una pregunta personal porque todo el tiempo pienso en masturbarme no sé me gusta mucho porque es bueno o es malo híjole yo creo que lo primero que podría decirte es que muy probablemente porque no tienes pareja no este creo que tanto hombres como mujeres tienen pensamientos eróticos durante el día tienen antojo tienen deseo pero muchas veces este deseo se comparte cuando tienes una pareja ya sea estable o una pareja eventual cuando solamente estás contigo mismo y tienes la el autorotismo la masturbación como una opción pues bueno ideal usarlo simplemente hay que tener presente las cuestiones de limpieza de higiene del respeto a los otros y sobre todo de tener un espacio en el que lo puedas hacer sin tener la presión recuerden que a los hombres masturbarse ve muy estresados bajo el tiempo y la ansiedad puede llegar a generar eyaculación precoz al paso del tiempo si esto no está haciendo una situación que llame de más su atención que te aleje de las relaciones con tu pareja que prefieras masturbarte a estar con tu pareja o que te quite de tus actividades que son normales durante el día pues bueno no hay más de qué preocuparse sino sólo disfrutarlo sin embargo es probable que haya este una situación de ausencia de pareja o de algún otro tipo de preocupación y eso sí es importante atenderlo para que entonces no llegue a ser realmente un problema masturbarse no es un problema muchas veces tiene que ver más en la manera en la que lo hacemos y la ansiedad y el peligro que nos puede llevar a no relacionarnos con alguien más o la ansiedad de cómo lo hacemos y pueda llevarnos a una eyaculación precoz una mujer pregunta hola qué tal tengo una pregunta la verdad soy una inexperta en ese tema lo que pasa es que el segundo día después de que terminó mi menstruación tuve relaciones sexuales el uso condón y terminó afuera y yo estoy tomando pastillas anticonceptivas es mi quinto mes quisiera saber si existe algún riesgo de quedar embarazada mira primero para responder tu pregunta no no hay riesgo o este bueno la verdad es que para explicarle a las demás personas es es el segundo día después de terminar la menstruación si tú estás tomando pastillas y estás en tu quinto mes tu pastilla la debiste haber iniciado el primer día de menstruación estamos hablando de que estás tomando ininterrumpidamente las pastillas durante todo el periodo y estos dos días después de la menstruación debería de no haber riesgo por parte de las pastillas si utilizó condón hay otra protección si aparte terminó afuera hay otra protección por lo cual estás hablando de tres niveles de protecciones que pudieran ayudarte a tener la certeza a que no vas a estar embarazada y pudieran porque bueno siempre sabemos que pueda haber alguna situación no que eso es lo que a mí me inquieta o sea en la manera que lo preguntas quizá tendría que ver esto con que a lo mejor hubo contacto antes de tener el condón o qué es lo que a ti te llevaría a pensar porque bueno como tú planteas la pregunta son tres capas de seguridad que no ayudan a que el embarazo se dé en lo personal te puedo decir de leer tu pregunta me parece que tienes mucha ansiedad en este tipo de situación pareciera que es mucha no sé tu necesidad de no quedar embarazada o hay algo de trasfondo yo 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 identifico como mucha preocupación en tu pregunta no esto sí te sugeriría que te sientes un poquito hacer un examen de conciencia decir bueno realmente es porque a costa a toda costa quieres evitar el embarazo no te sientes segura con tu relación de pareja tienes mucho miedo que está sucediendo porque en estos casos pudieras incluso provocarte un embarazo psicológico simplemente por la ansiedad de esta situación y bueno si estás tomando las precauciones necesarias tus pastillas tu condón por supuesto que entonces lo que queda es si lo estás haciendo con responsabilidad disfrutarlo pero me da la sensación por tu pregunta que lo estás sufriendo un poco entonces un poquito de examen de conciencia y asegurarte más bien tener la confianza de que si ya te aseguraste con estas dos partes con estos dos métodos todo va de ganar una pregunta de un hombre y dice puedo hacerte una pregunta señorita medina es malo servicioso del sexo anal porque cada vez que tengo mis novias siempre las hago por ahí no más y muy poco vaginal y quisiera saber si es bueno o malo ser full penetrator anal con mis novias pues bueno mira híjole más que bueno y malo creo que habrá mujeres a las que no les guste este tipo de penetración y habrá otras mujeres a las que sí no esto tendrías que hablarlo y platicarlo más con tus parejas a ver si es que a ellas les gusta o no les gusta importante tener en consideración varios puntos no primero que el ano no lubrica no alguien escribió en algunos de nuestros vídeos de youtube que estaba comprobado que el ano lubricaba bueno finalmente es de mucosa no y la mucosa tiene cierta secreción pero no lubrica a la potencialidad o al grado que se requiriera para facilitar una penetración dos hay que dilatar el ano hay que trabajar con el ano porque tiene esfínteres que son para facilitar y evitar la salida no entonces necesitamos trabajar en contra de recuerda que el ano su función es de expulsión no no de recepción entonces tenemos que trabajar en contra de esto y tres por favor utilizar condón no porque las bacterias que viven ahí en otras partes de nuestro cuerpo pueden generarnos infecciones si tú practicas este tipo de relaciones con el consentimiento de tus novias les gusta ayudas a que sea una actividad que disfruten pues bueno o sea no 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 habría mucho de qué preocuparse no sin embargo si tienes una relación de pareja donde a ella le disguste el sexo anal y prefiera el vaginal yo si te considera si te invitaría a que consideraras qué es lo importante para ti del sexo anal si tiene que ver con esta parte de que no es tan permitido si quizá es porque la presión que se ejerce sobre tu pene es mayor que vía vaginal qué es lo que a ti te mueve del sexo anal porque si tu pareja llegara a no ser su acto favorito a lo mejor habría que empezar a reconfigurar que te guste un poco el vaginal pero bueno si hasta hoy no has tenido problemas pues no queda más que aplicar esas tres reglas y por supuesto disfrutarlos te invito a que nos mandes tus preguntas a pregunta arroba robertamadina puntocom en nuestra página en facebook como sexo con roberta búscanos ahí mándanos un inbox y por supuesto también en nuestro canal de youtube ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta